En Chichilla, los reanimators, en Salón Kitty, bailan cancan, beben champán, y se cotizan, y se cotizan. En Chichilla, los reanimators, en Salón Kitty, bailan cancan, beben champán, y se cotizan, y se revalorizan, y con sus sonrisas se funde el hielo, se hunde el suelo, y se derrite el cielo. Beautiful Farwest, bellezas del Farwest, beautiful Farwest, bellezas del Magret, beautiful Barbades, bellezas de Barbades. Águila salvaje, montar en globo, cabellera de cinolis, desteñida, jamás se la vencida. Águila chupando, la tabacobiótica chillando. Beautiful Farwest, bellezas del Farwest, bellezas del Magret, beautiful Barbades, bellezas de Barbades. Beautiful Farwest, bellezas del Magret, beautiful Barbades, bellezas del Magret, beautiful Barbades, bellezas de Barbades. Simple Farwest, bellezas del Magret, bellezas del Magret, bellezas del Magret, bellezas del Magret. Pichilla, espagueti, romeoli, tortellini, fettuccini, los millonetis, los inviolatos, los realimentos, bailan cancan, beben champán y se cotizan, y se eternizan, y se revalorizan. ¡Es muy rock and roll! ¡Es muy rock and roll! ¡Es muy rock and roll! Beautiful Farwest, belletas del Farwest, beautiful Farwest, belletas del Magreb, beautiful Barbate, belletas del Barbate! Beautiful Farwest, belletas del Magreb, beautiful Barbate, belletas del Magreb, beautiful Barbate, belletas del Barbate! ¡Es muy rock and roll! ¡Es muy rock and roll! ¡Es muy rock and roll! Gracias.